Borrachera Borrachera Borrachera, borrachera, con la camisa de fuera, eres buena compañera Pa' aliviar el mal de amores, pa' callar los habladores Que hay en los alrededores Que bonitas las praderas con sus flores De mañana son muy bellas cuando aspiro sus olores, mas las noches son mejores Pa' brindar a salud ellas y calmarme los calores Empujándome botellas Si murmuran, que me duran, que me duran, si murmuran Si las copas que emborrachan son las mismas que me curan, no me importan dar borrachio Pongan copas en hilera, se los dice un buen muchacho Que siga la borrachera Pongan copas en hilera, se los dice un buen muchacho Pongan copas en hilera, se los dice un buen muchacho